... ...para presentaros una de las mociones que irá al próximo pleno ordinario, el próximo jueves, que es triste que tengamos que presentar una moción al equipo de gobierno para dar cumplimiento a la transparencia que ahora mismo no existe en el Ayuntamiento Linares, no solo para con los grupos municipales, sino tampoco para la ciudadanía. Es verdad que el acceso a la información pública está tasado y está muy bien regulado, tanto en el ROF como en otras leyes. Son derechos fundamentales que tiene cualquier equipo de gobierno que cumplir y parece ser que este no está dando cumplimiento ni a los vecinos ni siquiera a los grupos municipales que los representamos en el pleno. La diferencia es clara en cuanto al manejo de la transparencia que tenía el gobierno del Partido Socialista frente a la que tiene el Partido Popular. Se ha podido constatar no solo en los actos institucionales, a los que no estamos siendo convocados, sino también en ese registro que hemos tenido que hacer desde el Grupo Municipal y varios de sus componentes, varios de los concejales, al Consejo de la Transparencia y que tenemos la seguridad de que, siendo admitida ya a trámite esta reclamación, esta denuncia, pongan, por lo menos en cuestión, que la transparencia del Ayuntamiento Linares, de esta alcaldesa, no está siendo lo deseable que quisiéramos todos. Al final, de forma sistemática, se nos está ninguneando, se nos está ocultando información. Entendemos que, porque algo tendrán que tapar, si no tendrían que tener un Ayuntamiento abierto, como lo obliga la Constitución y, como he dicho, algunas reglas, algunos reglamentos y algunas leyes. La finalidad de esta moción que presentamos al Pleno Ordinario no es otra que fortalecer esa transparencia de nuestro Ayuntamiento para los vecinos y para los que representamos. A los vecinos, no solo para nosotros. El ejemplo más claro es esta última problemática que hemos tenido con el agua de Linares, en el que lo han gestionado tan mal que, apresuradamente, ha tenido el concejal, el primer teniente alcalde, Raúl Caru, que salir tutelando al concejal de obra para decir que a los linareses mienten. Los linareses están mintiendo sobre el agua que les sale en sus propios domicilios, incluso acusándolos de que van a emprender acciones legales contra ellos por transmitir lo que él llama un bulo. Esta solicitud de comisión que hizo el Partido Socialista el pasado 16 de septiembre y que está atasado en el reglamento de cómo se tiene que convocar por la alcaldesa, más de 20 días después no ha sido ni siquiera convocado para darnos una explicación. Algo tendrán que ocultar y por eso se tapan en un único comunicado que hace la empresa Linaqua diciendo que ellos no tienen competencia para decir si el agua está apta para beber, que debería de ser salud, pero sí tienen competencia para decir que los linareses mienten y que el problema no es suyo, sino el de su propio domicilio. Creo que con los acuerdos que llevamos a pleno, la creación de un portal de transparencia avanzada para los ciudadanos, donde se dé información detallada de las decisiones que toma el ayuntamiento, podemos poner como ejemplo las decisiones equivocadas que han tomado sobre el periquito, algo que afecta directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos y que va a afectar también a sus bolsillos, puesto que por la mala gestión que están haciendo de una obra que ya estaba proyectada y estaba en ejecución, como pudieron comprobar todos los vecinos, no solo de la zona, sino de todo el linares, la han parado para hacer un modificado, que ellos llaman un modificado porque la obra no estaba terminada de proyectar. Hay que aclarar que si las obras no están totalmente finalizadas en cuanto a su proyecto, no podrían ser adjudicadas, con lo cual le pedimos al equipo de gobierno y, en este caso, a su teniente alcalde, que deje de mentir a los linareses y de manipular la información o el tema del agua. Para eso, como primer punto, vamos a crear un portal de transparencia para que cuelguen en ese portal el estado de ejecución de las partidas presupuestarias, partidas presupuestarias que se han olvidado de que existen, por ejemplo, las del plan de empleo, plan local de empleo, que rechazaron una moción al Partido Socialista, donde buscábamos crear un plan de empleo para los desempleados de linares de un millón y medio de euros y ellos argumentaron que tenían una partida presupuestaria de 150.000 euros y que, a día de hoy, casi a mediados de octubre, todavía no han puesto en marcha o el famoso Congreso de la Industria, en el que ya nos han dicho en una comisión que no van a realizar. También, en ese portal de transparencia, queremos que cuelguen las plantillas personales para que sepamos cómo está entrando la gente al ayuntamiento a trabajar. Estas últimas incorporaciones sabemos que han sido y estamos ya persiguiéndolo en esa petición de información, parece de forma no muy clara, puesto que han tenido que recurrir al Servicio Andaluz de Empleo para solicitar trabajadores para que den servicio como empleados públicos en el propio ayuntamiento. También, el segundo punto que llevamos en la moción es la publicación proactiva de información relevante y que todos los ciudadanos tendrían que tener a disposición, por ejemplo, el presupuesto municipal y su ejecución. Como sabéis, está en trámite de denuncia ese presupuesto desde marzo del 2024, porque entendemos que el presupuesto no se adecua a la forma y a la legalidad en cuanto a su aprobación y publicación. También queremos que se publiquen de forma proactiva, que sea el equipo de gobierno el que publique, las obras que se están realizando en Linares, las concesiones de esas obras, a quién se le están dando esas obras y los contratos realizados por el ayuntamiento. También queremos que se publiquen cualquier gasto que supere la cantidad de 15.000 euros y que son la mayoría que tiene este ayuntamiento o que ejecuta este ayuntamiento. Como punto cuarto, tenemos también el fomento a la participación ciudadana. Queremos que los ciudadanos participen de este portal de transparencia. Y, es más, a los ciudadanos se les está privando de la participación y de la transparencia que tiene que tener el ayuntamiento. De hecho, no se ha convocado ni un solo consejo participativo en este mandato. Tenemos consejos de movilidad, tenemos consejos de participación ciudadana de todos los ámbitos y, a día de hoy, como digo, se convocó un solo consejo para constituirlo y no se han vuelto a constituir los consejos en los que realmente participa la ciudadanía a través de las asociaciones que los representa. Y, como quinto punto, la evaluación y seguimiento de la política de transparencia, que se cree una comisión ciudadana sin políticos para evaluar el cumplimiento de manera clara de la transparencia que tiene cada uno de los equipos de gobiernos que pasen por el ayuntamiento. Está claro que este ayuntamiento no es transparente y no es transparente, además de mentiroso. Los otros días, el señor Caro, en esa rueda de prensa, contestando al PSOE, parece que no se enteran que después de un año y medio son equipos de gobierno y deberían de estar gestionando esta ciudad, no tienen por qué salir desde el equipo de gobierno a contestar al Partido Socialista. El Partido Socialista lo que ha hecho es lo que tiene que hacer, denunciar la falta de transparencia con los ciudadanos. Hablaba el señor Caro de que sí había transparencia y que el PSOE mentía. Pues por eso hemos llevado al Consejo de Transparencia al gobierno del Partido Popular por la opacidad que tiene con los grupos municipales que representamos a la corporación y han sido admitidos a trámite. Algo tendrá que responder la señora alcaldesa si el propio Consejo de la Transparencia de la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, ha admitido a trámite las denuncias que ha presentado el Partido Socialista. También hablaba el señor Caro del retraso y de las modificaciones de la obra del Pequete Marchó, diciendo que era mentira y una modificación. Le respondemos del Partido Socialista que es una falta de planificación. No han sabido gestionar una obra que lo único que tenían que hacer es finalizarla con el grave perjuicio que están sufriendo los vecinos porque generaron una expectativa que ahora mismo no se está cumpliendo, además de jugar con los recursos públicos, puesto que la subvención ya puede estar generando perjuicio económico para los ciudadanos. También esos datos del padrón que han presentado a la prensa antes que al Partido Socialista, que el Partido Socialista por registro solicitó hace varias semanas que intentan ocultar con el padrón. Han presentado unos datos sin certificar, que es lo que solicitamos nosotros, ya que el 31 de mayo la señora alcaldesa mintió a los linareses, diciendo que en Linar había más de 56.000 vecinos y presentan el padrón con 55.397 vecinos. Le pedimos que nos certifiquen a nosotros como grupo municipal los datos del padrón y no pasen unos simples documentos, unos simples impresos a la prensa para que le haga su trabajo. También han mentido sobre el CAI de Linares. Hemos tenido que ir a nuestro grupo parlamentario a decidir que presentaran una pregunta en la comisión de infancia sobre qué está pasando con el CAI de Linares. Mintieron diciendo que Diputación había dejado tirado a los niños cuando ellos, desde el año pasado, sabían que el servicio lo tenían que prestar a ellos y no hasta el 4 de octubre, hasta hace tan solo unos días. Y después de trasladar y dividir a los niños que estaban teniendo esa atención entre dos centros, han sacado la licitación para seis meses. Algo que hace que lo veamos de dos maneras, de falta, de rigor. Una, están trasladando servicios públicos a la parte privada y otra, no están teniendo en cuestión algo tan importante como el cuidado infantil de nuestros niños y niñas. También la falta de esas comisiones ordinarias. Hay concejales que han hecho en 16 meses una comisión ordinaria, evitando esos ruegos y preguntas que obligatoriamente se tienen que abordar en las comisiones ordinarias y cambiándolas por extraordinarias, en las que evitan las preguntas o cualquier pregunta o ruego de la oposición. El acceso restringido también que han tenido en algunas instancias del ayuntamiento, es claro ejemplo el archivo de la biblioteca, donde cualquier ciudadano puede llegar al archivo municipal y ver un cartel en el que dice que solo la concejala es la que dará el derecho a acceder a un bien público, a un servicio público como el archivo municipal y también otros accesos restringidos como es la propia oficina de atención al ciudadano, que ahora nos hemos encontrado que nos han instalado un detector de metales y un arco de seguridad porque no se fiarán de los linarenses y linarenses esas. Y esos que llaman embusteros cuando ponen un problema encima de la mesa, como es el del agua. También la falta de convocatoria sobre la comisión del agua, a la que ya he hecho referencia, casi tres semanas después, no han convocado a una comisión del agua que solicitamos desde el propio Partido Socialista para que nos explicase qué está pasando con el agua en Linares y cuál es la realidad de las quejas ciudadanas con lo que le pedimos, por no centrar la rueda de prensa en esa rueda de prensa que dio Raúl Caro, en nuestra moción. Una moción de transparencia que busca eso, que busca que sean transparentes para que no usen la mentira como arma política frente al ciudadano, ni siquiera frente al grupo municipal. Pedía el primer teniente alcalde que trabajase, pero lo que tiene que hacer el Partido Socialista es trabajar. Les recuerdo que el Partido Socialista es el grupo municipal que más mociones ha presentado y cada vez que hemos presentado una moción que beneficiaba a todos y cada uno de los linarenses, ya sea a través del registro de proveedores, ya sea a través del plan de empleo que presentamos de millón y medio. El Partido Popular, con su mayoría, junto a Vox, ha dilapidado cualquier opción de poder ser aprobada. Por eso vamos a intentar con los demás grupos municipales aprobar esta moción. Creo que incluso el Partido Popular debería de aprobar una moción en la que solo se le exige que cumpla la ley, que cumpla la ley de transparencia y, por ello, el jueves, el próximo pleno, solicitaremos el apoyo unánime de todos los grupos municipales, incluidos desde el equipo de gobierno, para que de una vez por todas y un año y medio después se cumpla la ley de transparencia en esta ciudad. Gracias.